¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy es un vídeo diferente. Como pueden ver, son unos labios pintados, pero no son los labios así simples, comunes, solamente de un solo color. Esta vez les traigo unos labiales con diseño, con tatuajes. Otra manera de utilizar los tatuajes es ponerlos también en los labios, que quedan súper lindos. Bueno, yo les traigo estas tres opciones, pero también les voy a dar como que una pequeña captura o una foto de las que pueden hacer, porque yo había hecho dos o tres, pero no hice vídeo, pero creo que puso un pedacito de la grabación. Así que espero que les guste, es algo muy distinto. Traté de hacerlo con labiales, porque de esta manera pues podemos utilizar los labiales. Y la verdad, este me encantó. Hice de Moana, pues la verdad me gustó. Así que espero que a ustedes también les guste y si a ustedes les gusta. Y si también quieren recrearlo, pueden hacerlo, me pueden etiquetar por Instagram, lo que a ustedes gusten. Así que chicas, aquí les dejo con el vídeo y espero que les guste. Bueno chicas, comenzamos este, que es el primero, con este labial mate, que es de Stay Dream, que es de Jadis. Es de su labial muy así como un rosa Barbie. Vamos a aplicarlo y vamos a dejar que seque lo mejor que podemos, ¿ok? Tiene que estar súper seco para poder aplicar cualquier tatuaje. Este vídeo es la segunda, porque yo había realizado uno hace como 6, 7 meses, un vídeo sobre también que había puesto tatuaje en los labios. Y varias me habían pedido que hiciera otra vez. Así que esta vez les traigo un poquito diferente. Bueno, este de acá es el más sencillo. Y la verdad tienes que recortar el tatuaje que entre bien lo que es adentro de tus labios para que, bueno, cualquier cosita en exceso lo puedas cortar luego con una tijerita o lo que tú quieras. Pero bueno, este luego después lo retiras con mucho cuidado porque la verdad, por sí, el tatuaje es bien delicado porque es bien delgadito y se rompe muy fácilmente. Luego de hacer eso, pues lo corté por la parte del medio. Esa partecita sí no la pude grabar, pero porque tenía miedo de cortarme porque eso sí, chicas, tienen que tener cuidado de que no se vayan a cortar. Luego de hacer esto, pues así de sencillito. Así, bien fácil. Ahora, la segunda opción es un labial verde que es de la Splash. Se llama Nagini. Es un labial muy lindo, muy diferente. La verdad que es un labial bien verdecito, mate. Luego de aplicar este labial, vamos a estar usando un labial que sea rosita, uno que sea clarito. Después vamos a estar usando lo que es, vamos, pero para eso, dejen que seque. Y vamos a utilizar un brillito que también es de la Splash. Este de aquí se llama Marvay. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo unas escamitas de la sirenita. Ahí sí, tómate tu tiempo, pues porque a veces sí hay cositas que nos tardan en hacer. Así que bueno. Luego después de eso, vamos a dejar que seque. Después eliges el tatuaje que más te guste. Así que para esta ocasión decidí uno pequeño como este. Aunque la verdad que me dio mucha pena tener que cortarlo. Después lo vamos a ubicar en los labios y luego vamos a cortar la partecita que no nos va a servir. Y tienes que mojar muy bien el tatuaje para que se despegue muy fácil. Ahora vamos a acomodar lo que es el tatuaje con los dedos o también puedes hacerlo con el mismo papelito húmedo o la toallita húmeda, también lo puedes acomodar. Y también vas a recortar las partes de alrededor. Ahora para que dé un mejor acabado en la parte de abajo, como hemos puesto tatuaje, entonces para que lo disimule, vamos a poner un brillito transparente que es de la marca Essence. Puedes poner cualquier otro, pero la verdad a mí me encantó poder poner este. Quedó muy lindo. Vamos con la otra opción. Esta es una recreación que quise hacerlo yo. No sé, quise hacer uno de Moana. Vamos a estar utilizando un color como uno entre naranja medio rojizo, un color muy lindo. Luego vamos a estar utilizando un labial que sea más fuerte. Ignoren la partecita donde se me pintó el diente porque ahí no me di cuenta en ese momento. Ya luego al último me di cuenta que se me había manchado. Pero vamos a tratar de recrear unos labios Moana. Vamos a utilizar también un color más oscuro. Este de aquí vamos a combinarlo con un labial negro que también es de la Splash. Lo combinamos y vamos a hacer algunas marquitas. ¡Gracias! 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 Después para poner algunos detalles vamos a estar utilizando un delineador en acabado mate que la verdad este es uno de mis preferidos porque no se cuartea que es de la Splash también. Vamos a hacer como unos puntitos bien juntitos, juntitos tratar de hacer dos líneas bien pegadas. Ahora combinamos este color con este color negro nuevamente y vamos a hacer como si fuera un collar. Vamos a crearlo como un color marroncito porque si no me equivoco este labial marrón que conviene con el color negro es Mortiferous, algo así se llama. Hacemos esta marca luego vamos a utilizar este delineador de NYX y vamos a hacer como el dije que es de Moana. Luego utilizamos un color plateado puedes utilizar de una paletita que tengas por ahí que sea en cremita y que se seque. Yo estoy utilizando esto solamente para hacer algunos detalles en esta parte sí me tardé un poquito más que los demás diseños. Luego volvemos a tomar lo que es el delineador blanco y vamos a hacer unos puntitos y vamos a poner encima de esta línea marrón que hemos hecho disimulando que es el collar. También para darle un poquito más de vida a este dije puse un poquito del blanco encima del azul y luego lo vamos a difuminar y va a quedar precioso. Luego también para ya acabar y para darle otro toque, otro acabado vamos a utilizar un delineador negro. Este de aquí es de NYX y la verdad pues es uno bien finito muy bueno y la verdad este es el que tuve que con mucho cuidado marcar todo alrededor. Y bueno ya después de ahí chicas acabaría este labio inspirado en Moana. Luego después utilice un poquito aplicándole en lo que es el collar para que se notara un poquito más fuerte. Y bueno chicas aquí acaba todo espero que les haya gustado el de Moana y la verdad está muy muy fácil de hacer si ustedes también lo quieren hacer chicas con mucho gusto aquí yo estaré esperando sus creaciones también de ustedes. Esta es otra manera de que puedes hacer esta es una foto que yo subí a Instagram pero no pude subir como lo hice pero si ustedes quieren otra parte parte 3 de estos videos me lo dejan aquí abajo. Este es otro diseño con los labiales de Gerard y bueno espero chicas que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y si te gustó no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal. Bye bye.